Las herramientas que se usan en oftalmología ayurveda son las mismas que se usan en la medicina ayurveda. Hay un uso muy importante de los masajes con aceites, que es el masaje a vianga. Se usan plantas medicinales. Las plantas medicinales se pueden colocar de distintas maneras en los ojos, con aceites medicados, en forma de gotas, en forma de compresas. Se usan plantas medicinales por boca, en forma de tizanas, cápsulas, polvos. Tenemos herramientas de armonía mental, la respiración, los pranayamas. La medicina ayurveda tiene las mismas raíces y los mismos orígenes que el yoga. Entonces, todo lo que va por el lado del equilibrio cuerpo-mente es parte de todos los tratamientos de ayurveda. Hay tratamientos médicos específicos sobre los ojos, pero hay un montón de herramientas que tienen que ver con la armonía, que se le enseñan al paciente para que los vaya desarrollando y colabore con la mejoría y los tratamientos.